Música Una promesa tú me hiciste de un día llevarme a esa mansión que con tus manos has preparado para que juntos, juntos vivamos tú y yo Yo quiero llegar y contigo estar en ese lugar donde hay paz donde tus ojos y también tu rostro yo podré mirar Yo sé que pronto regresarás, te sigo esperando llamándote más Me prometiste que volverías y lo cumplirás Música En ese lugar que preparando estás Sé que no hay llanto, que no hay dolor ni enfermedad Hay mis ojos por siempre te contemplarán Y a mi familia y a mis hermanos podré mirar Yo quiero llegar y contigo estar en ese lugar Donde hay paz, donde tus ojos y también tu rostro yo podré mirar Yo sé que pronto regresarás, te sigo esperando llamándote más Me prometiste que volverías y lo cumplirás Tú me prometiste que volverías y lo cumplirás Música Gracias por ver el video